Hola, hoy vamos a hacer arte con lápices de cera o lápices crayon, que en resumidas cuentas es como decir arte con lápices de lápiz, porque ya sabéis que la palabra crayon significa en francés lápiz, y aquí tenemos una pequeñita muestra de ese arte y básicamente, como veis, está hecho con esos lápices, esos lápices que todos utilizábamos de pequeños en las escuelas para hacer nuestro garabat, o sea, para divertirnos, ¿no? Bueno, pues este arte, en lugar de dibujar, lo que hace es derretir los crayons para hacer arte con ellos. Esto empezaron a hacerlos posiblemente en las escuelas, los maestros, para los niños, en las clases con los más chiquitillos, y de repente pasó a los mayores que dijeron, anda, pues esto puede quedar muy bien como arte importante, y en eso se ha convertido en un arte tan importante como otro cualquiera hecho por los pequeños y hecho también por los mayores. Ah, una cosa muy importante que os quiero decir, este es un arte ideal para los abuelitos que tienen que entretener a los nietos, que cada vez los abuelitos ven más internet, que aprendan, que aprendan, para los papás que tienen también los críos pequeños, o para esas chiquillas que se ganan unas perritas extras haciendo de canguros y cuidando de niños. De esa forma los vais a tener súper entretenidos durante todo un fin de semana. Ahora, eso sí, eso sí, controladitos que hay que utilizar secador, hay que utilizar pegamento, ¿de acuerdo? Y como experto, en los críos derretidos tenemos aquí a nuestro amigo Javi, mira que carapones. Hola Silvia, que sí, que sí, un integrante de la familia en casa contigo, muy querido, y que esperemos que esté con nosotros muchísimo tiempo. Javi, lánzate, todo lo tuyo. Vamos como siempre, venidos conmigo porque os voy a enseñar los materiales que usamos. Pístola de silicona caliente. En esta ocasión vamos a usar un secador, un trozo de cartón satinado con brillo para que resbale bien la cera, crayons o lápiz de cera y finalmente la guinda del pastel, unos adornitos que nosotros proponemos para esta manualidad. Así es que... Ah, una cosa, perdona, le te interrumpo. Dime, claro. La verdad que sí. Os quería decir que esto que os enseñamos hoy es la base, ¿eh? Es, por así decirlo, el original, lo más sencillo de hacer, lo que tenéis que saber para hacer cosas más complicadas luego. Luego, en segmentos sucesivos, en otros momentos, ya veréis que otras cosas maravillosas y un poquito más complicadas, pero muy efectivas, se pueden hacer también con los crayons. Perdona, ¿eh? Sin duda. Nada, perdonada. Pues vamos a empezar a trabajar la manualidad de hoy. Venga, cogemos el cartón y lo primero que tenemos que hacer es ir pegando por un orden las ceras. Nosotros hemos propuesto esta gama de colores, ¿de acuerdo? Porque hemos considerado que un color claro, un color oscuro va a resultar una mezcla bonita. Entonces, yo lo que voy a intentar va a ser pegarlos con cierta estética. Es decir, me explico. A ver, vamos poniendo puntito a puntito, ¿eh? Vamos echando pegotitos, ¿eh? Ajá. No pesan mucho tampoco, ahora falta muchísimo. No, entonces yo para que no se vea así o asá y no quede desigual, voy, mi propuesta es pegarlo con cierta estética. Es decir, vamos a intentar que no se vea absolutamente nada por arriba, ¿de acuerdo? O sea, que no tenga ninguna marca más que... Nada, correcto. Más marca visible. Venga, vamos a ir dándole los típicos pegotitos. Qué útiles, ¿verdad? Mis pegotitos. Sí, otra vez. Para arriba, insisto, ni así ni así. Para arriba. Amarillito. Bien, pues entonces, siempre, por supuesto, parejo, para que queden en línea, ¿de acuerdo? Bueno, y ya estamos llegando al final. Ya están todos pegaditos. Todos pegaditos. Ahora le vamos a aplicar el calor y hay que decir... ¿Te cabe otro? Un par de cosas. Sí, yo creo que sí, porque si no queda un poco feito. Venga, que se cubra este rinconcillo. Hay que decir que el secador, bueno, hay distintos secadores con distintas potencias y demás en cada casa. Sería ideal que cuanta más potencia tuviera, pues mejor. Oye, que no es tanta potencia la que tenéis en casa, pues lo que hacéis es que directamente le aplicáis menos potencia y tardará un poquito más la manualidad. Por otro lado, también he de deciros que si vamos oscilando, si vamos oscilando según le vayamos aplicando el calor, si vamos oscilando a izquierda o a derecha, vamos intentando que las aguas, todo lo que son los tallos que hemos visto anteriormente, para que veáis aquí, por ejemplo, se van de un lado a otro. Que lo queréis recto, no lo movéis. Que lo queréis, pues que se vayan torciendo los tallos, lo vais oscilando de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Pues entonces, si os parece, vamos a pasar a aplicarle el calor. Vamos con ello. Venga, justo de frente. Vamos, Geno, vamos. Venga, justo de frente. Bueno, bueno, qué preciosidad, ¿verdad Silvia? No habrá dejarte, te ha salido. Bueno, bueno, esta forma es muy bonita. Ahora lo único que nos queda es adornarlo, adornarlo con los avalorios que hemos presentado previamente como material. A ver, esa florecita, por aquí la podríamos poner, ¿vale? Vamos a hacerlo así para que ya los amigos vean ya directamente cómo puede quedar. Estos serían los supuestos tallos de la flor y ahora vamos a pegarle la flor, pues ¿dónde? Aquí. ¿Dónde te gusta? ¿Aquí, por ejemplo? Sí, gotita. Hala, pues, pegotito. Pegotita de silicona. Mis pegotitos. Ahí está. Dame otra, a ver si viene. Ahora otra. A ver, a ver, ¿cómo quedaría? Pues aquí mismo. Ahí, claro. A ver, espérate. Y luego los claritos os ponemos, bueno, está muy clarito. Uno pondríamos aquí y otro aquí. Venga, sí, perfecto. Yo creo que con esto vale, ¿no? Perfecto, sí, sin duda, sin duda. Venga. Hala. Que destaque. Más pegotitos. A ver dónde podemos poner este. Espera, espera, espera. ¿Dónde te apetece? Vamos a ver un sitio que destaque bien. Aquí a lo mejor. Hombre, claro. Que destaca mejor sobre un tono oscuro. Sí, sobre el azul, claro que sí. O sea que ya veis que utilizamos cositas. Y incluso en vez de ponerlo así lo ponemos un poquito variado. Y le damos un poquito más de forma. Y el último. Aquí. Venga. Pues vamos con ello. Bueno, qué preciosidad de manualidad. Da colorido, ¿eh? A cualquier habitación. Y habéis visto. Está adornado pues con florecitas de fieltro que las podéis aprender a hacer también en nuestro canal. Enseñamos a hacer florecitas de fieltro, rositas, con una flor seca o una flor falsa, de esas de papel o de tela. Y esas dos cositas pues son pastas de sopa para hacer caldito de pollo. Correcto. Pero en lugar de caldito de pollo hemos hecho una maravillosa manualidad con arte, arte de crayón. Y con mucho colorido. Mucho colorido para los mayores y para los niños, para todo el mundo. Claro que sí. Esperamos que os haya gustado, que lo hagáis y que sea todo un éxito. Gracias, Javi. Practicadlo. Gracias, Silvia. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.